Corría el año 2001, estábamos en pleno ángulo de la invasión y en el último rock camino a Survivor Series, Rob Van Damme, la superestrella proveniente de ECW, defendería su campeonato hardcore frente a The Undertaker. Un combate bastante dinámico, destacando la plancha desde la escenografía y que tuvo la intervención de Booker T, a quien Taker le aplicó un superplex y que inmediatamente Van Damme saltaría con su plancha 5 estrellas para retener su campeonato, lo que nos llevaría al combate final de Survivor Series, donde la alianza perdería ante la federación. Luego avanzaríamos dos semanas en el Mind Event de Rob, Vince trataría de que Austin se uniese al club de besas traseros de Vince McMahon, pero fracasaría en el acto. Vince y Kurt Angle se desquitarían con Jim Ross, por lo que The Undertaker sale a su rescate. Tras estar frente a Vince, tomaría el micrófono. ¿Sabes? En 11 años, he visto a muchas personas venir y he visto a muchas de ellos ir. Hogan, Warrior, Savage, Piper, Brett, Shawn Michaels. ¿Sabes qué? Todos los besaron tu a**. ¿Sabes lo que es lo saddest de eso? El que lo más besó tu a** fue yo. Tras esas palabras, le pregunta dos veces a Jim Ross si está dispuesto a besar el trasero de Vince McMahon. Jim Ross responde que no. Y para sorpresa de todos, Undertaker hace la siguiente pregunta. El enterrador pasaba al lado oscuro golpeando a Jim Ross y mandándolo al club de Vince McMahon. Un par de días después, en SmackDown, vemos a Vince McMahon llamar a Rob Van Damme a su oficina para desearle buena suerte en su combate contra Booba Ray. Y de paso le dice que tendrá una lucha en Bengals. Su rival, y Rob Van Damme tendría la mejor respuesta posible. Eso irritó bastante a Vince y lo echaría de su oficina. Van Damme vence fácilmente a Booba pero inmediatamente llega Undertaker en su moto y ataca despiadadamente a Rob Van Damme para rematarlo con un ascensor de la muerte en un bote de basura y terminar con unas palabras. Y más adelante en el show derrotaría a Taz destrozándolo prácticamente. Y en el próximo SmackDown, Rob Van Damme defiende su campeonato ante Matt Hardy y otra vez sería atacado por Undertaker, esta vez con una escalera y el enterrador se mofaría imitando sus gestos, dejando todo listo para Bengals. Llegamos al pay-per-view y mientras el resto de estelaristas buscaba unificar los campeonatos mundiales, Undertaker buscaba el campeonato hardcore en mitad de la cartelera. Ambas entradas tuvieron un gran recibimiento y el combate no duró mucho en el ring. Se llevó entre el público destacando cuando Undertaker tomó una bandera de México para asfixiar a Rob Van Damme o cuando éste se tira de la tribuna para caer sobre Taker. Luego llevan el combate a la entrada de la arena, se impactan de diversas maneras en la escenografía y finalmente con una poderosa garra de gran altura atraviesa Van Damme en una mesa y se lleva a la lucha por cuenta de tres ganando el campeonato hardcore en 11 minutos de combate. Undertaker estaba en una versión despiadada y su primera víctima fue Spike Dudley, quien provocó a Undertaker subiendo a su moto. Lanzó varios objetos pero solo pudo usar el palo de Kendo. Taker lo castigó de diversas maneras y con un last ride sobre el bote de basura, se llevó su primera defensa en dos minutos y medio. La semana siguiente sería el turno de Jeff Hardy acompañado por Lita. Jeff no puso ninguna clase de resistencia al enterrador que lo atacó con fuerza bruta y silletazos. Lita quiso intervenir pero no pudo evitar el ascensor de la muerte. Taker se llevaba el triunfo en cuatro minutos después del combate, siguió atacando a Jeff Hardy hasta aplicarle otro last ride en la zona de escenografía y también lanzaría a Lita a la misma zona. Las expresiones faciales de Taker imponían demasiado. Tres días después en SmackDown, Matt Hardy buscaría venganza y atacaría a Taker en su entrada con el palo de Kendo. Matt dio más pelea que su hermano pero eso valió para que Undertaker lo castigara aún más, con silletazos y en la mesa de comentaristas. Llevándose una nueva victoria con el last ride en cinco minutos. Cuando ya se iba en su moto decide devolverse y le hace una brutal guillotina con una silla en el cuello. Más adelante en el show Matt Hardy es llevado en una ambulancia y Undertaker se acerca y le suelta las siguientes palabras. La semana siguiente en SmackDown su siguiente retador es Tajiri, acompañado de Tori Wilson. Antes de la lucha Vince le dice a Undertaker que tenga cuidado con Tori. Creo que este es el combate que más me gusta del reinado, si bien Taker tenía poderío físico, Tajiri tuvo sus momentos principalmente con sus patadas. Undertaker toma mucha ventaja hasta querer aplicar un last ride en la mesa de comentaristas, pero ahí Tajiri escupe su líquido verde en la cara de Taker y lo golpea con el bote de basura. Aunque el enterrador recupera el dominio de la lucha, aplica una brutal garra contra Lona pero interrumpe el conteo. Aplica un Dragon Slipper y se lleva el combate vía rendición en seis minutos. Al terminar el combate sigue atacando a Tajiri pero lo interrumpe el Big Show y tras ahuyentar a Undertaker el Big Show tomaría el micrófono. Es así como dos semanas después, en el primer SmackDown del 2002, Undertaker y Big Show tendrían su combate. La acción parte con Undertaker arrancando en su moto mientras el Big Show lo persigue. Se golpean hasta llegar al ring, Big Show domina en muchos instantes del combate pero Taker focaliza su daño en la pierna de su rival. Taker sobrevivió a la garra contra Lona y se vio desesperado a usar un golpe bajo, sumado a su Dragon Slipper y a volver a ganar por rendición. Con eso, The Undertaker dejaría de defender su campeonato y llegaríamos a Royal Rumble. El enterrador entra en el número 8 y entra arrasando, eliminando a Goldoss, a Al Snow, a Rikishi y a Hardcore Holly, quedando solo en el ring. Luego entran Matt Hardy y Jeff Hardy pero también son eliminados y volvería a quedar solo. En la posición número 11 entraría el ganador de Togenoch, Maven. Y cuando Undertaker lo iba a eliminar, Lita lo impide y los Hardys comienzan a atacarlo. Taker se deshace de ellos y de manera sorpresiva, Maven con una Dropkick elimina The Undertaker provocando una de las mejores ovaciones por parte del público. Obviamente Taker no se quedó así, lo eliminó, lo destrozó, lo llevó entre el público hasta que llegó arriba del recinto y lo estrelló en un carro de palomitas, ante la locura del público. A la semana siguiente, Ric Flair le da una oportunidad titular a Maven por el campeonato indiscutido de Chris Jericho, al cual sucumbiría ante las murallas. Tras el combate suena la música de Undertaker, Jericho sonríe y se va a la mesa de comentaristas para ver lo que se viene. Undertaker acorrala a Maven en la esquina y comienza a golpearlo. Luego, fuera del ring le aplica una guillotina con una silla, dejándolo en el piso mientras abandona la arena. Inmediatamente es entrevistado por Coachman quien le pregunta por Maven. Al siguiente SmackDown Undertaker acompaña a Coor Angle para enfrentar a The Rock y a Triple H, donde Taker sería atravesado en la mesa de comentaristas por The Rock. Luego en Raw haría equipo con Chris Jericho para enfrentar a The Rock y a Steve Austin, donde Taker golpea a la roca con una barra de acero para que Jericho le hiciera el conteo. Para que finalmente, tres días después en SmackDown, al fin volviese a defender su título frente a Maven acompañado por Al Snow. Undertaker no tuvo impedimentos para dominar a ambos rivales, y sometería a Maven a su Dragon Slipper. Pero sorpresivamente aparece The Rock con un silletazo y el fondo del abismo concretando su venganza para que Maven realizara el conteo y se transformara en el nuevo campeón hardcore tras seis minutos de lucha. Terminando así el único reinado Midgard del Enterrador que duró 58 días con seis defensas. No tuvo su revancha por el título, pero sí venció a Maven y Al Snow en un combate en desventaja un mes después. Mientras Taker seguiría en rivalidad con The Rock y posteriormente Ric Flair. Y este fue el primer reinado random de esta sección. Coméntame qué otro reinado te gustaría ver acá en el canal. Te mando un gran saludo y que tengas un día cinco estrellas.